Hola mis amigas y saludos, un nuevo video en el que en esta ocasión les traigo video de reacciones de Friends of the Sister Location Averick Esto es un fan mate, pero bueno comencemos de una vez Esto es una película fan mate de Secret 4 Studio Pero bueno espero que hayan hecho la película No está, no está, vamos a ir parpadeando Oh fue una gana, tío Oh tío, creo que le he quitado el labio Oh, esto es la esquina Perfect, bien, me ha abierto precisamente Ah, que buena, que buena que es Armas y con gente, eso es así Y vamos a, ahí Unas posas de los matos Unas posas de los matos Unas posas de los matos De aquí De aquí De ahí como un perrito No le he puesto el nombre No se los voy a poner en este lado Bien Ok Unas posas de los matos ¿Dónde van a entrar? ¿Ves? 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 Y yo voy a entrar En la pinche Por esto voy a tener En los dos destopor Y en el magnitud grabador Yo no soporta tanto No tienen muchas escenas Como los dos negras van a estar ahí Vale mis revistas y ya Ya vean que me motiva El perrito Maldita vea Pero mire, nace en allí un fin mi gato Maldita vea Bueno, ya, ya, ya Como le di Ya tengo Estas son las imágenes con una línea y todo eso Que dice ese tipo Es Maiko Como que no se hagan mucho de eso es el mismo servicio Y ahora es en serio Creo que son las imágenes Entonces bueno Si son las imágenes es porque no ven lo de gente El sí El sí El sí es el saber todo de los niños Acabemos mis cuá Oh, luego son otras cosas Que no Mi favorito Lo tengo y bueno Pero ya Lo que ya venía Ha sido desvalidado por los buteres Ya se les salía lo que hicieron Y bueno Ya estaba y destruida Yecen Se le puso O Ja Se le puso Hay ¿Qué La hija de Norperino Es el Qué Qué Quuję Tiene Adventure Foxy ¿Qué estoy haciendo Adventure Foxy aquí? Oh, nunca creo Oh, ya van a traerse Este es lo que Voy a traerse Voy a traerse Voy a traerse Voy a traerse La cabeza de monito La cabeza de monito ya había Pero Ya está en el monito ¿Qué? ¿Quién viene con este Foxy? Si me preguntan lo que está en la pared No sé, no sé No me preguntan nada Oh Otro cupete Diferente Bueno No Hay que ir a entrar El Foxy Como les digo Los voy a juntar con mis ideas Porque, o sea Estoy en la pared Para tanto video Pero como les pasa mucho Sobre todo con la webcam Voy a hacer un directo Pero Todavía no sé cómo hacerlo Para grabar la pantalla Así P releases No sé No sé Llevado Y No sé Más Más No sé los canales y ahí estaban suscritos en serio, tú ¿qué estás haciendo ahí? con Chudder, vamos a ver qué tienes que hacer ahí muy bien ah, eso es lo que les digo, ya tienes lo que vas a llamar aquí Bulldogs de Fox un carro de los Toys, los Bulldogs así que te ganan de asignar, ordinatar, lo que sea a con Toothbox, sí, es que le tienes con este tío ahí vamos a push drop ya, dice la discusión está malita o sea, la cuarta parte, en el principio, es el número eso no es el número acá en el callete vamos a push drop bueno, vamos con la última más largo, creo que esto ya es más una adaptación ay, yo te olvido de mover la hueca hermano, no es la misma escena porque todo lo que pasa es que No es la misma escena necesito la última β y esto es un placer del posteriografía ufff ¿Ya crees que tiene una pantalla en la sombra? ¿Ya crees que tienes que tener una pantalla? ¿Y lo tiras con esto? ¿Y lo tiras con esto? ¡Sure, es la juventud! y esta otra vez y esta otra vez espantamos esta despertando salud y esta otra vez No se va a dejar. No se va a dejar otra vez en tu vida, ya se va a dejar un minuto. Andy, ya dejé a tu hermano. Tú eres un perro. Yo quiero poner a Smile como la creepypasta. Ah, pero no, mi mamá me dice varios nombres. Tú, Smile, tú. Ya se le anda diciendo como el de la familia peluche. Robico. A veces visitamos una página grande de perros y así. A ver, yo le quería poner como un Slasher. Que ahí sufre el... Un... 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 Ahora... Pero no. Ninguna que yo. Bueno... Listo. Oh ya. A ver. Lo que he dicho. Eso esta bien del hombre este, la mujer, ni la japonesa, lo que sea Coyón Oh, que buen diseño nativo No se de quien, oh ya Bueno amigos amigos, esto ha sido todo, espero que les haya gustado, que les haya encantado Comentrad en ese botón de like, suscribíos, compartid Síganme en Facebook y en Instagram Y pues bueno, adiós